Que vas amor, si así lo quieres queremos yo sé Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destraza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, todo esto que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, todo esto que hoy dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrá Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Es por la aventura que tú ya verás Cuidado, escucha y nunca saldrá